Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy día estamos miércoles 4 del mes de noviembre y estamos en el área de comunicación. Y hoy día vamos a hablar sobre los prefijos aumentativo y diminutivo. Ustedes dirán, ¿qué es aumentativo y diminutivo, Miss? Aumentativo, su propio nombre nos dice aumentar. O sea que alguna cosita que tengamos, la palabra vamos a aumentarla para que sea más grande. Y diminutivo, vamos a hacerlo más pequeñito, lo vamos a disminuir. Porque diminutivo quiere decir disminuir. Por ejemplo, acá miren, vemos una abeja grande, un caracol grande. Y acá vemos un caracol pequeño y una abeja pequeñita también. Quiere decir, acá diminutivo y esto aumenta el nivel. Grande, pequeño. Muy bien, pero para eso les he traído unos cuantos ejemplos con materiales concretos. ¿Cómo es ese material concreto? Muy bien, aquí tenemos un vaso, ¿ven? Un vaso de vidrio. Muy bien. Ahora, si yo pongo este acá, ¿cómo diremos a este vaso pequeño? Vasito, ¿no? Lo hemos disminuido. Vasito. Este es vaso, vasito. Y este que es grande, ¿qué le diremos? Vaso, vasito, vaso, 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 muy bien. Ahora, acá hay otro ejemplo. Aquí tenemos una tijera de tamaño normal. Y acá hemos traído una más, una más pequeñita. Entonces, tijera, tijerita. Y a esta, ¿qué le vamos a llamar? Tijerota, ¿no? Porque es más grande. Muy bien. También he traído acá un, ¿cómo está sonando? Que es un plato, ¿no? Un plato. Muy bien. A este pequeñito, ¿cómo le vamos a llamar? Platito. Plato, platito y platazo. O platote o platón, ¿no? A ver, ¿cómo lo llamaremos? Plato, platito, platazo o platote. Muy bien, chicos. Lo estoy haciendo muy bien. Y acá vemos unos aretitos de argolla. Y esta es una argolla. Esta, ahí se me cayó. Esta es una argollita. Disculpen, niños. Argolla, argollita y argollaza. O argollota, también podríamos decirle. Argollita, argolla, argollaza. Muy bien. Creo que quedó muy bien claro. Entonces, quiero que para la tarde me averigüen los sufijos de tres objetos. ¿Ya? De tres objetos. A cada uno les voy a preguntar. Muy bien. Besos de chocolate y abrazos de oso. Bye, bye. Bye, bye.